TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Golpe a bandas de tráfico de drogas, más de 40 capturados en varias regiones de Antioquia. Reglas claras para las zonas veredales pidieron gobernadores en reunión con el presidente Santos. Empeora la calidad del aire en Medellín, tercer día consecutivo con alerta naranja. Esta tarde se oficializarán medidas de choque para evitar la alerta roja. Pico y placa se extendería a seis dígitos. Malestar entre devotos de la Virgen de la Rosa Mística por inminente traslado. Por la zona pasará una vía. Mi carita feliz a la vecina del segundo piso. Es muy tolerante, muy buena gente. Con campañas como esta, la era de la cultura ciudadana llega a Medellín. Buscan reducir riñas en los barrios. Con la nómina completa, la Selección Colombia realizó el primer entrenamiento en el renovado gramado del Metropolitano de Barranquilla. Sube temperatura en Barranquilla por jornada eliminatoria. Vendido el 90% del aforo para ver la selección. Rugby subacuático antioqueño mantuvo su hegemonía nacional. Toma aire para la Copa de Campeones en Berlín. Y en el postre, el blog de moda. La música, la ropa y los personajes de los años 60. En la nueva obra de Juan Machado y Dante. Y el más reciente sencillo de Johnny Rivera. No me da pena contarles que yo cogí café Lavecochera si fui... Lavecochera si fue... Lavecochera si fue... Gracias por ver el video.